En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Aries, esta semana en el plano profesional no es momento de exigir grandes cambios en cuanto al ingreso que percibes por esta actividad porque hay personas que, conociendo menos que tú, teniendo menos experiencia, van a estar dispuestos a trabajar más, por mucho menos. Entonces, ten cuidado, deja las cosas como están, luego vendrá un mejor momento para ti. En cuanto a dinero, negocios, va a haber un momento de discusión, una diferencia de opinión por lo que tú consideras que es justo y la otra parte, tu socio, la persona que coopera contigo en esto, considera también lo que es justo para él. Entonces, van a tener que llegar a un acuerdo sin agredirse, sin que la desconfianza reine entre ustedes porque si no, francamente no van a poder trabajar juntos más adelante. ¿Qué se ve en el plano afectivo-sentimental para la mujer de Aries esta semana? La mujer de Aries se va a sentir amenazada por la posibilidad de una rival, de una persona que aparezca en la vida de su pareja pero lejos de luchar, podrías decidir abandonarlo todo, dejarlo como está y tratar de encontrar a una persona que no te cause este tipo de problemas, dificultades. El hombre de Aries siente que se esforzó mucho para construir la relación que actualmente tiene dio mucho de sí y no se siente correspondido, no se siente valorado y bueno, esto lo único que ocasionará es que la relación se resquebraje de manera irremediable pero más adelante una persona amiga te ayudará a sentirte muchísimo mejor. Muchas gracias.